Esto es lo que no se vio del pase de Argentina a la final de la Copa del Mundo. Para pasar a la final, ¿qué decir del 10? De la rutina de lo extraordinario. El tercer gol de Julián, que terminó pasando por arriba de los croatas en el segundo, en modo rodillo. El tercero es, hasta ahora la última obra de arte. Lo dejó mareado a un central que va a valer 100 millones de euros en el próximo mercado, a Iosco Bardiol. Y Messi, por supuesto, este Messi feliz líder, está llevando al seleccionado argentino, al fútbol argentino, a otra final. Será el domingo, en el mediodía de nuestro país, a las 18, en este estadio, con muchísima gente que tratará, por supuesto, de alentar y esperar un final como este. Esta final es distinta porque es impresionante poder terminar así. Es mi último mundial, terminar jugando la final. Es la sexta final que va a jugar Argentina y a mí me tocó jugar dos. Esta no es una revancha, es otra oportunidad, dijo Leo Messi en Zona Mixta. Por cierto, Argentina jugará su sexta final en la historia de las Copas del Mundo. Ganó las finales del 78 y 86 y perdió las de 1930, 1990 y 2014. Con la victoria de Argentina ante Croacia, son cinco las veces que una selección perdió su primer juego en un mundial y llegó a la final. España, que perdió 1-0 ante Suiza en su primer partido del 2010, es el único país que ha logrado ganar la Copa del Mundo con esta estadística. Y esto dijo sobre la remontada del equipo luego de la derrota contra Arabia Saudita en el primer partido. Creo que el primer partido fue un golpe muy duro para nosotros porque veníamos de 36 partidos sin perder, de 36 partidos invictos. Y empezaron un mundial así con un rival que a priori nadie se pensaba que podíamos llegar a perder. Es muy difícil lo que hicimos porque fueron todas finales y es un desgaste mental muy grande jugar cada partido que sea una final. Porque éramos conscientes de que si no ganábamos se nos complicaba. Se termina el mundial y se viene la navidad y tus dedos ya se están preparando. Porque como cada año con KFC, la navidad estará para chuparse los dedos. Pide ahora mismo tu pocket navideño de 18 piezas para compartir en familia y con amigos. El pocket más esperado ya está aquí. ¿Están listos? Récord histórico de Messi. Con gol y asistencia en el partido contra Croacia, Messi quedó como el máximo goleador de Argentina en los mundiales con 11 anotaciones. También se convirtió en el jugador con más goles producidos en toda la historia de la Copa del Mundo con 11 goles y 9 asistencias. Messi recibió su cuarto premio al jugador del partido en esta Copa del Mundo en 6 juegos. Y dijo, si tuviera que elegir le daría el premio a Julián Álvarez. Todos hicieron un gran trabajo hoy, pero Julián hizo un partido extraordinario. Julián Álvarez es el segundo jugador más joven en la historia en marcar un doblete en una semifinal de mundial desde Pelé en 1958. Además del cuarto más joven en general en marcar en una semifinal. El que también habló sobre Messi después del partido fue el entrenador argentino Lionel Scaloni. Y esto respondió cuando fue preguntado si es el mejor jugador de la historia. Y si Messi es el más grande de la historia, bueno, es que no... A veces parece porque somos argentinos que lo decimos. Pecamos un poco de decir, bueno, de egoísmo porque es argentino decir que es el mejor de la historia, pero creo que no hay ninguna duda. Por el lado de Croacia, Luka Modric habló sobre el penalti y el arbitraje y dijo. Porque creo que estuvimos bien hasta este primer penalti, que para mí no ha sido. Y previo de este, no me gusta hablar, nunca hablo de árbitros y tal, pero hoy es imposible no hablar de este árbitro porque es uno de los peores que conozco. No es solo por partido de hoy, pero yo me he apitado muchas veces y nunca tengo buena memoria de él. Es un desastre. Pero bueno, a pesar de esto, hay que dar enhorabuena a Argentina. No quiero quitar ningún mérito a ellos. Merecen estar en la final y ya está. Nosotros hemos dado todo, pero este primer gol, primer penalti que nos ha matado. Por cierto, Toni Kroos opinó que Luka Modric seguirá jugando con su selección, al menos hasta la Euro del 2024. Y además, Luka Modric agregó. Con Messi nos hemos saludado. Le he deseado suerte para la final. Creo que está haciendo un torneo increíble y está mostrando su calidad y toda su grandeza. Crass, chequen la reacción de Antonella al penalti de Messi. No quiso ver. Estas son las noticias que no pueden esperar. Recuerden que siempre estamos muy activos en las redes sociales y en los canales hermanos de Cracks. El link lo encuentran aquí abajito. Nosotros nos vemos en el próximo video.